Mi pipa de girasol, el humo de un cigarrillo estilado, signo de interrogación, oh, oh, rapeillo que es un tránsito y sin genera, unirellas los caudales de mi cena, rumbo detrás de tu mirada higienoa, pero de una ganzúa que está frenada, bajo la sombra sombra de un cocodero a la peritadera del mar, con el merengue que dispara la fiesta, le hace bailar, bajo la sombra sombra de un cocodero, volví en el suelo y le dejé besar, besar. La pipa no haber guardado, con una huella digital, la sombra sombra de un cocodero, sobre mi cuerpo besó, oh, oh, para que la policía se prendiera, con este son candados y cadenas, por haberme ser rasgado sinvergüenza, en mi corazón y tan contenta, bajo la sombra sombra de un cocodero, a la peritadera del mar, con la salcita que confina la fiesta, le hace bailar, bajo la sombra sombra de un cocodero, volví en el suelo y le dejé besar, besar. Bajo la sombra sombra de un cocodero, a la peritadera del mar, con la salcita que dispara la fiesta, le hace bailar, bajo la sombra sombra de un cocodero, volví en el suelo y le dejé besar, bajo la sombra sombra de un cocodero, a la peritadera del mar, le hace bailar, bajo la sombra sombra de un cocodero,